El capítulo 18 habla del alfarero. Esto nos muestra que Dios usa situaciones comunes y del día a día para hablar directamente a nuestro corazón. En este capítulo, el barro es una metáfora de la condición humana y una ejemplificación de lo que Dios quiere hacer con todos nosotros, transformando nuestra vida. Versículo 6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué lindas palabras. Pero por otro lado, el versículo 7 explica la naturaleza condicional de las profecías con predicciones. Otro tema importante del capítulo 18. Es interesante notar el llamamiento de Dios. Versículo 11. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros. Y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Y cuál es la respuesta de Judá? Judá prefiere caminar en sus propios caminos. Amigo, amiga, guarda en el corazón esta verdad profunda. Dios quiere restaurar y transformar nuestra vida y quiere hacer de nosotros verdaderas obras de arte. ¿Aceptas la propuesta de Dios? Por favor, abre tu corazón y tu mente a Él. Él te va a transformar. Suspense. Suspense. Suspense.